a mí además. Luego también soy DJ, DJ animador, pues lo que eran las BBCs, bodas, bautizos y comuniones, que yo ya he cambiado el formato, ahora para mí ya son BCDs, bodas, comuniones y divorcios. ¡Oh! ¿Qué se celebra? Yo estoy esperando a ver si... Sí, ¿por qué? Si se celebra que te casas, ¿por qué no vas a celebrar que te divorcias? Y muchas veces con más razón, con más razón, claro, claro. Así que abiertas contrataciones, que sepáis. Venga, venga. Romerías, verbenas, que por cierto te traigo una canción. Venga. Ahora que estás ahí con el huevito, apoyando, empollando, no sé qué estás haciendo con el huevito, cántale esta canción. A ver, a ver. Unas palmas necesito. Venga, vamos allá. Tengo unas palmas. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo? El gallo sube, échase un polvorete, racata, pun, ching, ching. Y se sacude. Es una canción que para mí es una canción que para todas las fiestas, ya cuando vas un poquito entonado. ¿Animado? En una boda, en una romería, no puede faltar. Madre mía, qué temazo, qué temazo. Me gusta, gusta mucho además. Muchísimo, sí. Madre mía, qué temazo. 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 Madre mía, qué temazo.